¡Vamos, vamos! Un niño ¡Vamos! Dos detrás Menos uno Ya están todos, ya están todos ¿Ya están? Sí, ya están todos ahí Son cuatro y cuatro, ¿están friados? A ver, ya va a terminar Está todo, ¿no? Sí, está todo Está en mi edica Está en mi edica ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Vean 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 Ese era el que estaba malito, ¿sabes? Ese era el que estaba malito Ya está el más recuperadito Vean, vean ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!